¿Por qué? Olvidar tu forma frágil, de siempre dar sin recibir, solo tú Eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana En los momentos más difíciles, fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos, sabe todo de los dos Y deja afuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana En los momentos más difíciles, fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos, sabe todo de los dos Y deja afuera nuestros miedos Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Música Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor Por gritarles nuestro amor Gracias por ver el video. Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino. Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño. De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar, de ti ya no es lo mismo. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor, de ti ya nada queda. No niego, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó. Mejor ya nunca vuelvas. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer, porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Porque tú quisiste estar allá. Quisiste estar allá. No entiendo por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos. No entiendo, porque si el amor se acaba no lo presentimos. Nos miente el corazón quizás, o es solo la costumbre que nos utiliza ya. Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunde en esta adversidad. Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad. El caso es que nos ofendemos cada día más. Debemos entendernos ya, o hacer una tregua y quizás. Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar. Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar. No entiendo, porque si amamos sin medida todo se va perdiendo. No, no entiendo, porque si en algo se ha fallado no lo remediamos. Nos miente el corazón quizás, o es solo la costumbre que nos utiliza ya. Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunde en esta adversidad. Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunde en esta adversidad. No entiendo, porque si el amor es cierto, volverá a empezar. Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar. No entiendo, porque si el amor es cierto, volverá a empezar. Hoy no te veo, cada vez estás más lejos, y yo gusto más de ti, ¿por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil, de siempre dar sin recibir. Solo tú. Solo tú. Eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán. Y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana, en los momentos más difíciles, fuiste tú ese diván. En nuestro amor ya no hay secreto, sabe todo de los dos, y deja fuera nuestros miedos. Vuelve, quiero estar contigo, ven y calma esta ansiedad. Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad, que roba el valor a mi vivir. Eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán. Y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana, en los momentos más difíciles. Fuiste tú. Fuiste tú ese diván, en nuestro amor ya no hay secreto, sabe todo de los dos, y deja fuera nuestros miedos. Vuelve, quiero estar contigo, ven y calma esta ansiedad. Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad, que roba el valor a mi vivir. Vuelve, quiero estar contigo, ven y calma esta ansiedad. Vuelve y sálvame, que muero en esta ansiedad, que roba el valor a mi vivir. Vuelve, quiero estar contigo, ven y calma esta ansiedad. Vuelve y sálvame, que muero en esta ansiedad. Amigos simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad, lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando la noche finge un adiós. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar. Amigos simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad, lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando la noche finge un adiós. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, con ganas de seguir amándonos, con ganas de seguir amándonos, con ganas de seguir amándonos. De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie, porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego, fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Y nos dese pequeño Y como si quisiste estar allá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Buenos tardes, no te dolió dejarme No te dolió dejarme No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo ¿Por qué si el amor se acaba no lo presentimos? ¿Nos miente el corazón quizás? ¿O es solo la costumbre que nos utiliza ya? Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo No entiendo Porque si en algo se ha fallado No lo remediamos Nos miente el corazón quizás No es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar El caso es que nos ofendemos cada día más El caso es que nos ofendemos cada día más El caso es que nos ofendemos cada día más Gracias por ver el video. 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 Gracias.